Hola Jimmy, buenos días desde la Patagonia Argentina para la radio de la Universidad Pública acá en el norte de la Patagonia. Contanos quién sos y a qué te dedicas. Hola compañero Pablo, buenos días. Un saludo fraterno para todos los que nos escuchan desde la Universidad Pública en el pueblo hermano de Argentina, en la Patagonia. Mi nombre es Jimmy Alexander Moreno, soy vocero nacional del Congreso de los Pueblos, de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, activista de derechos humanos en Colombia y un líder social que ha venido trabajando en los procesos de construcción de hermandad de los pueblos, no solo en Colombia, sino también en nuestra América y el mundo. Jimmy, ¿qué nos puedes contar de las elecciones con estas encuestas que han aparecido que Petro ganaría en primera vuelta y supongamos que eso sea factible, la llegada de Petro al poder? ¿Qué evaluación hacen ustedes? Bueno, en nuestro país estamos pasando por un momento histórico que es el acumulado de todas unas luchas históricas, unas luchas sociales y de la disputa también por el gobierno, por el poder que está anclado en nuestros territorios. Y pues es un poder que siempre ha estado en función de la criminalidad, la corrupción, el narcoparamilitarismo y la profundización de ese modelo de despojo, de muerte, que es el capitalismo, pues que nos está llevando a momentos de extinción de la vida en nuestros territorios. En ese acumulado de estas luchas sociales y políticas, pues hoy estamos en la posibilidad, ¿cierto?, de poder ejercer un gobierno diferente, sabiendo pues que acá el bipartidismo, toda esa oligarquía nos ha gobernado históricamente y que hoy hay la posibilidad de poder empezar a construir y a tejer un nuevo sueño de país, un país para la paz, para la armonía, para la defensa de la vida, la libertad y la defensa misma de los territorios. En ese sentido, pues creemos que esas luchas que han venido dando especialmente la juventud, los estudiantes, las mujeres, los indígenas, campesinos, afrocolombianos, los sectores más excluidos de nuestro país, que efectivamente se asientan en su mayoría, pues en los centros urbanos, como fue la expresión del estallido social, pues venimos sumando voces, ¿cierto?, a esa disputa de gobierno, pero sabiendo y entendiendo, pues que aún estamos lejos de tener el poder, y más cuando procesos como el nuestro, pues visionamos la construcción del poder popular, de nueva forma de relacionamiento de los seres humanos con los territorios, con la madre tierra, con la madre naturaleza, y que en ese sentido, pues este es un camino más que estamos dando en esa lucha por la construcción de lo que llamamos territorios para la vía digna, pero también muy contentos y felices, pues que estemos disputando en este momento también esa posibilidad de ser gobierno y la posibilidad de seguir construyendo ese poder popular. ¿Qué se está viviendo en la Colombia que no sale en los medios de comunicación, mucho menos acá en Argentina, en donde los datos de represión, desapariciones, la permeabilización que ha logrado enquistarse a través del narcotráfico en distintos estratos, hace que muchas veces se siga pensando que hay un Estado de derecho? ¿Qué nos podés contar? Sobre todo porque hay como una ignorancia muy fuerte de lo que es la irrupción del paramilitarismo en la vida cotidiana y al día de hoy, ¿no? 2022 en el medio de una elección presidencial. Sí, digamos, pues en Colombia, pues donde falsamente se habla de una democracia, de unas garantías, de un Estado social de derecho, que es la imagen que han venido construyendo esta oligarquía, este régimen. Estamos viviendo efectivamente toda una tragedia económica, social, política, un escalamiento en la guerra bastante fuerte en los territorios. Especialmente nos preocupa mucho esa matriz que se viene haciendo en el marco de un genocidio político del movimiento social popular y de cualquier expresión que se oponga a este modelo de muerte y despojo. Tenemos ahí muy cerca el ejemplo de lo que significó el estallido social y el tratamiento militar que le dio este Estado colombiano a esta juventud, que está reclamando escenarios para la vida, reclamando sus derechos y la posibilidad de poder desarrollarse en el marco de un país que efectivamente les abra como esas oportunidades. En ese sentido, pues se suma toda una ola de militarización, de profundización de esa economía extractiva, del incremento tan fuerte del narcoparamilitarismo en el cual este gobierno hace parte, ¿cierto? Y es una de sus estrategias para fortalecer ese terrorismo de Estado. Entonces hoy seguimos viendo esas cifras de asesinatos, de líderes sociales, de confinamiento de las comunidades, también en connivencia con la fuerza pública, ejército y policía, las matrices de judicialización a los líderes, lideresas sociales, a cualquier persona que quiera levantársela a este gobierno, a este sistema. Entonces está ahí también la aplicación de la ley y la Fiscalía puede haber venido cumpliendo un papel ahí de criminalización y estigmatización al movimiento social popular colombiano. Pero por otro lado, pues también decirles y compartirles que el pueblo colombiano, el movimiento social y popular, es un movimiento alegre, diverso, de mucha fuerza, mucha resistencia, mucha dignidad, y que estamos ahí en pie de lucha en todos los espacios sociales y políticos, y también con esa voz de articulación, de hermanamiento de los pueblos, de integración de nuestras luchas para seguir construyendo esa Colombia para la paz, pero también una nuestra América libre, soberana, autónoma, y un mundo que efectivamente nos permita a los pueblos seguir construyendo esa visión de alegría, de armonía, de paz, y sobre todo pues de felicidad de nuestros pueblos.